Hey, que tal amigos, bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX Oigan, vaya, yo sé que es cansado y ya los traigo hartos con este tipo de temas Pero, vamos viendo, o sea, todos estos temas que he estado tocando durante esta semana Vamos viendo como vamos conectando los puntos, ¿no? ¿Cómo es que estaba Boris Johnson haciendo este discurso, hablando del gran receteo que se viene? Hablando de lo que va a significar pues todo este cambio trascendental en el mundo De que no vamos a volver a la normalidad, de que quiere incrementar, vaya, la seguridad en todo su país De que aparte quiere poner, creo que 40 hospitales, si mal no recuerdo Más, porque la sanidad, claro, va a ser prioridad Una situación donde, inclusive les comentaba, creo que fue un video de la semana pasada Que les ponía también esto, ¿cómo es que parte del aparato de defensa de Estados Unidos Igual lo que quiere es mantener este tipo de restricciones? Pero hay algo aquí interesante por ver, porque aparte de lo que estaba comentando incluso Carlos Slim Toda esta visión que tiene este super magnate, el hombre más rico del país Y que incluso hasta ha llegado al top 5 de los más ricos del planeta en su momento Es una persona que también decía esto, es que tenemos que reorientar prácticamente todo lo que se viene En el disminuir quizás algunos costos, el disminuir ciertas jerarquías En el que efectivamente se va a disminuir toda esta búsqueda de personal super calificado Por otro, pues que quizás no es tan esencial Y aparte reorganizar muchas de las labores ¿Y a qué voy con esto? Bueno, de los creadores, del gran reseteo, sí, del foro económico mundial Nos sacan este tema Vaya, un poquito más de sal para la herida Dice, mira, las máquinas van a desempeñar casi la mitad de los trabajos para el 2025 Ojo con esa fecha, amigos 2025 supuestamente cuando por ahí hay algo ¿Qué dicen? ¿Cuándo se va a acabar todo eso? 2025 dicen por ahí Ok, no me crean nadie Solo pongan esa fecha, ok 2025, ok Si la mitad de los trabajos para dentro de 5 años Si la mitad de estos trabajos se desempeñan No, ya menos de 5 años Si la mitad de estos trabajos se desempeñan por máquinas Por automatización laboral ¿Qué va a ser la mitad? Bueno, no la mitad, amigos Sino porque de cada persona Dependen incluso a veces hasta familia Muchas personas ¿Qué va a pasar con el mundo? Que necesite el mundo Para una realidad De ese nivel ¿Cómo la haces para mantener a la gente tranquila? Miren Y me río No porque me degusta, amigos Sino porque me da Cosa Miren, dice El estudio refleja que el 43% de las empresas encuestadas Están dispuestas a reducir su fuerza laboral Debido a la integración de la tecnología Mientras que el 41% tiene previsto ampliar el uso de contratistas Para trabajos especializados Otra vez Una terciarización Otra vez los que les llegué a comentar en su momento Que quizás Los trabajos especializados Aquellos profesionistas Que dicen Mira, tengo todas estas credenciales Me eché No sé cuántas especialidades No sé cuántas Certificaciones De Google Y demás Ah, mira Estoy súper preparado Bueno Ahora No te van a contratar De una manera Indefinida Ni por dos Ni por tres Meses No Ahora va a ser casi casi Como si Accedieras a la Economía Jig O esta que es Oye Quiero Un chofer Y lo pides por Uber O la plataforma que tú quieras Y te llega ¿No? Servicio pagado Servicio hecho Y muchísimo más barato Que el que te podría brindar Quizás Algún taxista O alguna Otra cuestión privada Lo compras Lo contratas Y bueno Hay tanta oferta Hay tantos compitiendo Que inclusive a veces Dices Es que Está muy barato ¿No? Digo En caso de ciudades Bastante congestionadas Es lo contrario Pero Esto amigos Le está pasando Por ejemplo Incluso Aquellos que reparten Para Amazon Aquellos que reparten Para diversas plataformas Que se pelean Por los pedidos Que inclusive En Estados Unidos Hasta han estado Poniendo Una empresa Que ponga celulares Para ellos Redirigir a los mismos celulares De los que Subcontratan Para ir por los pedidos Antes Que toda la competencia Gente que quizás Le pagan mucho menos Porque Obviamente No tienen quizás Una licencia Vigente No tienen quizás Los papeles necesarios Pero de esta manera es Entonces Imagínense Que va a llegar a ser El futuro del trabajo A distancia Una competencia Donde Ya no va a ser tu ciudad Amigo Y la competencia Va a ser A nivel mundial Una competencia Donde van a estar Oye Estás compitiendo Contra los miles De millones De De personas De la India ¿No? Miles De millones De personas De China Y ya no es Solo compitas Con tu ciudad Entonces A ver Oye ¿Quieres hacer este trabajo Por 3 dólares? ¿O pasas? Amigos Y dice Mira Un 34% Prevé ampliar Su fuerza laboral Debido a la integración Tecnológica Eso es también obvio Ante un nuevo esquema Ante una nueva realidad Obviamente De que se necesitan Y se crean Nuevas labores ¿Cómo la pone De poder empezar A instruir A estas máquinas A estas inteligencias Artificiales Dentro de lo que es La norma Y estas van aprendiendo Dentro de Su aprendizaje De su red neuronal Recurrente Empiezan a aprender A prueba y error Y también Se les incluyen Cuestiones Para que vayan mejorando A sí mismas Su algoritmo Eso es Dices Bueno Se van a creer En un principio Que va a pasar Después De unos 10 o 15 años Donde estén Totalmente Pues Automatizadas Entonces Aquí amigos Ese es el tema La automatización De la fuerza laboral Se ha acelerado Increíblemente A raíz De esta situación Vaya Inclusive Hice un videoprograma Sobre esto Sobre como Muchos le llaman El catalizador De la automatización Laboral Sue sugiere Que para el 2025 El reparto Del trabajo Es prácticamente Entre 50 y 50% Máquinas Y personas Esto va a contribuir A un aumento De la desigualdad Si ya de por sí Era rampante Yo creo que películas Como lo que representan Ahí En El expreso Del miedo O En inglés De Snowpiercer Va a ser Cosa de niños Dice Mira Según advierte Un estudio Del Foro Económico Mundial Por sus sigas En inglés El CELWEF Ya para el año 2025 Los empresarios Dividirán Partes iguales El trabajo Entre personas Y máquinas Aquí Se anticipa Un auge De la automatización Enfocadas Al tratamiento De información Y de datos Así Como las tareas Administrativas Y trabajos manuales Rutinarios En puestos de trabajo Administrativos Y productivos Entonces Váyanse despidiendo Todos aquellos Que se dedicaban A la maquila Váyanse despidiendo Todos aquellos Que servían quizás Un helado En la tienda Que servían Quizás Vaya Waffles Hamburguesas Preparaban comida A todo aquello Que era rutinaro Que no necesitaba Alguna especialidad Lo van a hacer Las máquinas 24 por 24 Automatizadas Inclusive hasta El reparto Ya no crean Que va a haber Gente Trabajando en una moto Un automóvil Repartiendo las cosas No Ahora van a ser Repartidas A partir de drones Automatizados Ya sea voladores Ya sea por coche Vaya Todo esto Ya lo hemos visto En diversas series Distópicas De un futuro Donde la tecnología Es abrumadora Caso de Black Mirror Ahí había una Que se llamaba Crocodile En donde Sí Uno de estos vehículos Automatizados Que estaba repartiendo Una pizza Tiene un incidente Con una persona Ahí se desenvuelve Toda la historia Pero ahí está El caso de las pizzas Esto Ya no es una cosa Que va a ser Hasta dentro De varios años Es algo que Posiblemente Hasta dentro Del próximo año 2021 Se vuelve una realidad Entonces aquí Ya el foro económico Mundial El que dice Y habla del reseteo El que habla De toda esta situación Esta nueva normalidad El que aboga Por la economía verde La energía verde En donde Bueno Quizás nos pongan Oye No nada más Es esto Del virus Ahora El cambio Que estamos viviendo En el clima Y demás Necesitamos Que ya no se consuma Tanto Necesitamos Que se vayan a casa Bueno Ahí Esa tasa De automatización Va a llegar Casi al 50 y 50 Frente a la actual Que es del 33% Mientras que Los empleos Desempeñados Por seres humanos Representarán El 53% Muy por debajo Del 67% Que actualmente Tenemos También La organización Responsable Del foro De Davos Calcula Que dentro De 5 años Las máquinas Habrán Desplazado Unos 85 millones De empleos Aunque estiman También Que la automatización Puede permitir La aparición De otros 87 millones De puestos laborales Principalmente En sectores como Ciudad Cuidados La industria Tecnológica De la cuarta revolución Industrial La inteligencia artificial Y en los campos De la creación De contenido Entonces Se imaginan Cuantos Tiktokers Va a haber ahora Cuantos nuevos Youtubers Cuantos nuevos Músicos Que van a estar En Spotify Que van a estar Vaya En todas estas plataformas Oye Que bueno Del cambio Que bueno Que van a haber 97 millones Yo espero Que esa Ese optimismo Sea una realidad Espero amigos Porque creo que Que no lo va a ser Del todo Y menos cuando Una inteligencia artificial Puede ser instruida En la creación De contenido Ya hay El GPT-3 Que es tan poderoso Que puede inclusive Hasta escribir Oye Queremos Que en el caso De que ya no esté George R.R. Martin Que termine El último libro Que haga los nuevos libretos Y se puede basar En todo lo que Él ha escrito A lo largo de su vida Y ponerte Algo de semejante nivel Así Entonces mira Las tareas En las que las personas Están llamadas A conservar su ventaja Comparativa Incluye la gestión El asesoramiento La toma de decisiones El razonamiento La comunicación Y la interacción Por lo que se prevé Que aumente La demanda De trabajadores Que puedan ocupar Puestos de trabajo En la economía ecológica Funciones En la vanguardia De la economía De los datos La inteligencia artificial Así como Nuevas funciones En ingeniería Computación En la nube Y el desarrollo De productos Totalmente Todo tecnificado Amigos Totalmente Y bueno Una presencia Ya servicio Al cliente Que está siendo Utilizado Por medio De inteligencia Artificial Mirense De aquí Un par de años Como va a aumentar Y como Oye Ya no necesito Quizás Contratar A toda esta gente De la India Para que le dé Servicio técnico A personas De América Latina No Así Y mira Dice Este virus Ha sido El catalizador De la llegada Del futuro Del trabajo Lo que explica Sadia Sahidi Director general Del Foro Económico Mundial Para quien está Aceleración De la automatización Y las consecuencias De la recesión Causada Por esto Han acentuado Las desigualdades Existentes En los mercados Laborales Han Revertido Los avances En el empleo Materializados Desde la crisis Financiera A finales Del 2007 2008 Y en ese sentido El estudio Refleja Que el 43% De las empresas Encuestadas Estarán dispuestas A reducir Su fuerza laboral Debido a la integración De tecnología Mientras que el 41% Tiene previsto Ampliar el uso De contratistas Para trabajos Especializados Un 34% Preve ampliar Su fuerza laboral Debido a la integración Tecnológica ¿Qué les comentaba Hace rato Sobre el hombre Más rico De México Justamente Tiene esta visión De su lado El 84% De los empresarios Estarán preparados Para digitalizar Rápidamente Procesos laborales Incluida Incluida la importante Expansión Del trabajo A distancia Afirmando Que existe La posibilidad De que el 44% De su plantilla Realice Trabajo Y asimismo Un 78% De los líderes Empresariales Espera algún Impacto negativo Del teletrabajo En la productividad De los empleados Y alrededor De un tercio De los empresarios Espera tomar medidas Para crear Un sentido De comunidad Conexión Y pertenencia Entre la plantilla Vaya Que pertenencia Hay hoy en día Entre nuestra sociedad Conectada En las redes sociales Chequen nada más Métanse Si les gusta Ensuciarse Métanse tantito Pero Analicen los comentarios O métanse En cualquier nota Noticia Que hay en Facebook Y vean a todo mundo Con Toda esta cuestión Vaya Creo que Todos los trastornos Se están acentuando En este sentido Hay mucha gente Bastante extraña Y te vas a dar cuenta Que a distancia El ser humano Es un ser Bastante impredecible Y bastante Quizás como Vaya Ya no somos tan seres humanos ¿Verdad? Amigos Espero que les haya gustado El video programa Para que vean un poquito Por donde va todo Por donde veo que Porque ese afán En muchos países En incrementar La seguridad En basar todo En un modelo De salud Y vaya Hasta ahí Ustedes saben Por donde voy Hasta ahí Lo voy a dejar En verdad Pero pues Como mantienes A tanta gente Tanta 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 Gente Que no va a tener Un puesto Laboral Donde la competencia Va a ser Encarnizada Ya no es de que Oye No te preocupes Yo soy Este De Canadiense No Mira Me va a ir a mi mejor No Imagínense Compitiéndolo Contra Quizás Una Granja De Empleados Trabajando En algún Extremo De algún País Que no tenga Muchas leyes Así como Lo que hay En las Granjas de Minerías Que dices Oye Mira Como Aquí la potencia En esto Es China Y que utilizan Y compran Y acaparan Y vaya La energía eléctrica Prácticamente Le sale Regalada Y pueden hacerlo Y competir Sin igual A comparación De otras partes Del planeta No imagínate Todo esto Que tengan expertos O sea vaya ¿Cuál es la calificación De mucha de su gente? Son los primeros Del mundo Amigos Ahora si se despide Pablo de su gran Humanan MX Recuerden esto siempre Piensen críticamente Sean ustedes mismos Conózcanse de verdad Quienes son Y sean empáticos Si les gustó El videoprograma Compártelo Esto en verdad Yo creo que Es importante Porque de justamente Ya de todos Estos puntos Que estamos uniendo Sabemos Más o menos Por donde se va La realidad De la nueva Eh Orden económico Mundial Para donde va todo Y planearé Con todo esto Muchos Que me dicen Pablo Que voy a estudiar ¿No? Que me recomiendas Bueno Te recomiendo Que no estudies Algo Tradicional Que ya no Tiene futuro Cuidado Tecnologías De la información Sumamente importante Adaptarnos a ello Sumamente importante Amigos Ahora si me despido Y bueno Muchas gracias Gracias por sus likes Por sus likes Que me ayudan muchísimo En verdad Salir del Shadow Van Nos vemos Hasta el próximo Programa Que tengan un excelente día Muchas gracias A mis mecenas Muchas gracias A mis patrón Sobre todo También A todos los que son Miembros del canal Desde 9 pesos mexicanos O 39 centavos de dólar Muchas gracias Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.